Volvió el español pa' su tierra. Quinquillero Neto, matate en la primera. Matemos, matemos, escobre. ¿Te quedan letras? Me quedan letras, vamos a romper. Viniste con más vaina de qué pasó ahí. No, tú sabes, la aceptación del pueblo dominicano. Está buena la cosa. Bueno, dale pa' llamar, nega. Quinquillero Neto, el hincho. Ay, llégale. Tú no me conoces, llégale, yo soy el quinquillero. El de los porros, no, el amigo de Roncero. Ahora todos los niños del barrio quieren ser raperos. Ya nadie canta baladas ni boleros. Coño, qué gerbedero. A nivel de raso y unicorno. Y estos culos cagaos quieren sentarse en mi trono. Yo soy el pupilo del pupilo del mono. Doy galletas y parto botellas cuando me encabrono. Conmigo no dejen la barra basada. Chivatear es un pecado, mantén la boca cerrada. Si los poligomas me preguntan, yo no he visto nada. Me convierto en mexicano y les mando a la chingada. La nueva va, el bajo mundo está de mi lado. En los barrios calentones de Chile estoy repegao. Estos giles están a huevoneao. La reconcha de su madre de todos estos perquinculeaos. Ando desacatao con un pana deportao. Haciendo pilas de malos coro en un coche robao. Sin matrícula, con todos los vidrios tintao. Escuchando las canciones viejas de Natos y Guao. Rompí la cabina de DJ Skog con el freestyle. Me apoyan los guaguaguas y los lapicistas. Hay muchos comemierdas que se creen artistas. Me paso por los huevos y millones de visitas. De esta movie soy protagonista. No actor de reparto. Lo que me busco siempre lo comparto. Si es verdad que en tus bolsillos tienes muchos cuartos. Dime pa' mudarme a uno que ya mi mujer me tiene harto. Todo el mundo hasta y bosque. Con el Kinky Yeroski. Soy urbano como Tupac. Clásico como Tchaikovsky. Mi loco que lo Kentucky. Yo soy un diamante en bruto. Ellos son piedrita de Baroque y Wadafokin. Trae la flor de mayo del jardín. Que voy a enrolar un leño del tamaño de bulín. Estoy en la calle desde el tiempo de Lola Tinkin. Vendiendo droga en una casita de zinc. Nosotros somos asín. Llegale compadre. Rompemos las ventanas a pedras y las puertas no nos abren. Tengo un machete, un tau de ajo con vinagre. Pa' darle su machetazo a cualquier zinc a su madre. Mi vida es un desmadre, una maldita cherchan. En casi todos los jugados de Madrid tengo una ficha. Cuando termine de matar la chicha. Me voy a hacer una paja pensando en tosquicha. Ay, dale pa' allá, manega. Oye, pero tú andas con los tigres por ahí. Anda, Jason el mono. Andamos a Stibosky con los pra-pra, Jason el mono, el palita, el sicario Yuvel Mora. Allá tú, chabelita. Palita de allá, ¿no? Andamos toda la manada de la gente fuerte, ¿tú sabes? Seguimos rapeando. Dale, papaya. Ay, ay, ay. Bueno. Ay. Dale pa' allá, manega. Párense. Nosotros sonamos en la calle, no en las redes. Estos escuchan drogao, así que fuma y bebe. Hablan de mí a las espaldas y a la cara no se atreven. Porque la felpa está loquísimo y tiene una nueve. Esto es otra level, orcasita camarilla. Follando con mujeres adúlteras y con niñas. Yo no les doy amores, pero se encariñan. No sé si es por mi penco huevo o por la fariña. Ra, callejero. Fabricado en el guero con un flow que parece importado del extranjero. Si me escuchas mucho, puedes acabar en un loquero. Medicándote con pastillas o inyectándote suero. Que hubo parcero, la gym foresta en la zona. Hoy haz un día perfecto pa' matar a un poligoma. A la sicariona la doy duro, pero con goma. Por si tienen candirias y vaginal o papilomas. La blanca paloma me cuida del mal. Eso me lo dijo un hermanito personal. Tengo un flow normal, un estilo normal. Efectivamente, soy un paranormal. Soy el final. ¿Cuál es la paranoia? Conoco gente que por par de gramos te degolla. Estamos cocinando la grasa en una olla. Los rangos son míos, tienen que chuparme la polla. ¿Qué es lo que, pla? Tú sabes, no hay que hablar. Frené con una tabla y con la mente en diabla. Dicen que me parezco al difunto Monkey Black. Porque estoy loquísimo y tengo un flow, rata cutupla. Si te vas a doblar, mejor que lo pienses. Que nosotros bregamos como los estadounidenses. Te hacemos una movie de terror sin suspense. Y tu cuerpo lo dejamos que lo examine el forense. ¡Ay! Dale papaya de baní. Dale papaya de baní, bueno. ¿El tipo vino preparado, sí? ¿Whe? Siempre preparado. ¿Estás ready? Ay, sí. ¿Y químico? ¿Dónde estás químico? Químico, estás metiendo manoplas, tú sabes, trabajando siempre. Ay. Bueno. Ya tú, chabelita. Oye. Ay, ay, ay. Ay, se me metió algo malo en la cabeza. No sé si por darle dos al mayo o por beberme una cerveza. Últimamente hasta follar me da pereza. Represento el bajo mundo, me he criado en la pobreza. Rézale a los santos, cuídate y estate al tanto. Que yo no me voy a morir sin antes matar a unos cuantos. A ti no te gusto, pero a tu mujer le encanto. Son hispan y pasión, sí, las semillas que planto. Yo no canto, yo reviento bases. Somos chicos de la calle, con más recreo que clase. Serrá como el de los morenos en la cinta de Casesto. Es una psicopatada de las que le gustan a Láser. Pase lo que pase, lo disfruto. Cuando me fumo un canuto, me descomputo y me pongo bruto. Lo que no te enseñan en el instituto. Es que vale más un criminal honrado que un policía corrupto. Yo soy el puto amo, nadie me reemplaza. Es que yo soy quinquillero neto, pero de raza. Tenemos el laboratorio, la terraza y la gente fuerte activa. Dieciséis horas de plaza, sin amenaza desenfundo. Así es como somos los que somos del bajo mundo. A la sicariona se lo hundo tan profundo que la saco sangre de los ovarios. Y no puedo echarlas el segundo. Camino sin rumbo hacia ningún lugar. López, 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 tienes algo pa' zafar. Si algún día dejo de ganar dinero con el Ra. Me pongo el traje de trabajo y vuelvo a robar por la Ra. Yo soy real, nunca me tuerzo. Todo lo que tengo me lo he ganao a base de esfuerzo. Si yo robaba era porque no tenía almuerzo. Vengo los poligomas, tienen que pedir refuerzo. Dale pa' allá. Dame un chín de agua, ven. Tranquilo, tranquilo. Y el de abajo. Exactamente. Pila de Ra que trae, Huesco. Pila. Tu canal de YouTube on Fire. Químico tiene que estar muy feliz contigo. Y yo con él, mi hermano. Y anda con el combo porque anda con las reales, alajas, oros. Andamos a Stibosky, dale, que queremos rapear, dale. Vamos allá. No sé si es verdad. A ti no te gusta hablar. Ay, me gusta el Ra, me gusta rapear. Ya tú, Chabelita. Es que oye. Haciendo Ra soy un sicario. El rapero favorito de los barrios. A mí tienen que darme banda de Toño Rosario. Me fumo más de 20 porros diarios. Y si muero de cáncer, tú vas a morir de Sagitario. Soy de España, pero parezco lo minero. Por el flow, la rabia, el tigreaje callejero. El de los azabaches con el quinquillero. Repartiendo saranana, pero suave, qué bolero. Vivo como un artista, pienso como un carcelero. Por eso me cuido de los panas falsos y los cueros. Es que soy un rapero como los de antes. Dejé de ser delincuente pa' empezar a ser cantante. Mi madre no trabaja y mi padre es traficante. Por eso yo crecí con la mentalidad de un hámster. Este año vamos a romper con Dios delante. Estamos puestos pa'l dinero, se acabó el mediante. Estoy más picante que el sol del mediodía. Parezco un taller mecánico, me sobra la bujía. En España hacía tríos, hago orgías. Y a nivel de sesos ya he cumplido to' mis fantasías. Mamá mía, qué maldita psicopatada. En mi barrio se vende más droga que agua embotellada. Si la poli se tira de redada. 500 pa'l comando y seguimos vendiendo como si nada. Se a tu chabelita y yo Che Guevara. Bueno. Dale pa' allá. Seguimos. De una. Caras que estoy on fire ya. We. El pala que es lo que tú dices. El monarca. ¿Cuál es la señal? Tan activo lo tagge. Ay, ay. Pra, pra es la señal. Ja, ja, ja. Eh. Pra, pra es la señal. Oye, dice. Yo soy un tigre sencillo. Siempre con mi ron y un cigarrillo. En brillo con ropa del mercadillo. Con 25 mil y pico en casa. Y ni uno los bolsillos. Repartiendo más aranana que el mismísimo Trujillo. Yo no tengo que sacar cuchillos. ¿Y pa' qué? Al sicario Yuvel Mora. Ya le he dicho que te atraque. A los poligomas les va a dar un ataque. Cuando vean al quinquillero neto. Haciendo malos coros con mandrake. Tengo en jaque medio movimiento. Hasta me quieren poner una orden de arrestamiento. Aquí vendemos droga con cupones de descuento. Estamos facturando más dinero negro que el ayuntamiento. A la gente fuerte represento. Y voy a representar hasta que llegue mi momento. Somos los leones de la selva de cemento. Ponemos a trabajar de prostitutas a las monjas del convento. Cero cuento que esto no es una novela. Esto es una movie porno. Y he venido con la pela. A los raperos de la vieja y de la nueva escuela. Me los como con arroz blanco. Coño y habichuelas. Te juro por mi abuela. Que voy a buscarme un saco de billete. Abriendo. Dale papaya coño. Ya tú chabelita. Güey. ¿Qué es lo que tú dices? Hey. Preview de un par de canciones. ¿No es la? Sí, sí. ¿Y cómo que tú te aprendes todas esas letras, hermano? No, porque son letras. Tú sabes que a uno le gusta el rap. Es como dale. Pues tú fuma mucho. Pero por eso es que yo las hago fumando, mi hermano. Eso fluye natural. Claro, la tiene ahí. La tengo aquí. Eso es una mataguanábana. En honor a mi abuelo que tenía una siembra para allá. Ay. Güey. ¿Quién que hicieron esto? Ya tú chabelita. Oye. Tranquilo. Recoger to los gallos manilos. Cupilo. Prepara los machetes doble filo. Nosotros tenemos tanto estilo que hasta los que mueven kilos insinúan que estamos moviendo kilos. Mejor que me denilo y no jodan en mis asuntos. Apunto otra psicopatada en la lista. Pregunto. Estamos controlando el punto. Desde Embajadores, Orcasita, Villaverde, los tres juntos. Soy el presunto sospechoso por mi flow. Activo con la glo que me regaló Santa Claus. Dale pa' llamar, niga. Tú sabes todo, nítido. Tengo medio madriza hablando como yo. Es que yo soy el todo del rap urbano madrileño. Estoy consumiendo drogas de diseño como un señor. Buscando efectivo desde pequeño. Llégale a un verdadero fulgensta capitaleño. Yo te enseño la calle que desconoces. Hago rap pa' que mi gente fuerte se la goce. Soy un criminal montando voces. Pero soy más criminal si salgo pa' la calle después de las doce. Con una cachava de marfil y el fusil que utilizó mi abuelo cuando la guerra civil. Siempre al favor del sexo juvenil. Tengo a las sicarias locas por mi sesapil. Aguanta el proyectil que esto no es bulto ni maleta. Hace móvilín con los guantes y las caretas. Todavía en la calle me respetan. Porque daba galletas en los tiempos de los latinqui niñetas. Sigo mansueta con mi rosario de RD. Me lo trajo el parla pa' estar resguardado de la mala fe. Flow exclusivo, madín de cacé. Paseo por el barrio con el machete en el carrito del bebé. Que lo que. Llégale a mí, soy un loco frustrado. Mi gentuza del triángulo son tipos muy bravos. Antes me sacaba el rabo. Ahora estoy contagiando la ginchomanía cada vez que grado. Es que no soy del agrado de estos metiches. Se va a sentir el ki cuando les apague el switch. Con pinche, con una salsa del grupo Nietzsche. Y trae una mala que la voy a romper el fuiche. Improvisa ahí, improvísate algo ahí. Dale pa' falla. Wey, wey. Vamos a improvisar. Vamos a improvisar, dale. Ve diciéndome cosas pa' yo ir improvisando, tú sabes. Improvisa con tu, con par de los tigres que están ahí. Oye, tú sabes. Dale. Es que nosotros andamos con los tigres, no con palomos. De esos que si tú te pasas te dan palos y plomo. De los que fuman blones, de los que beben romo. Los tiguerones, esco, los que somos. Hemos matado 20. Tú lo sabes, llégale. Es que yo ya tengo mi expediente. A mí no me importa si me canten 20. Pero si es por matar a par de agentes. Casi. Gente de la ley. Casio es el reloj. Mira, Wes, ese que tengo yo. Y me da la hora igual que la tuya. Yo salgo a la calle y siempre digo aleluya. Esa cadena. Esa cadena son de oro de Madrid. Son de B18, no la venden aquí. Ya tú lo sabes, maniga. Así va la movida. El gincho con saliva corrosiva. Rompiendo la cabina. Esto es de Madrid para hereder los minas. Con un flow que a todos los cueros le fascina. Le doy un toque a la calle que ni la doña gallina, coño. Dale pa' allá, esco, ¿qué dices? Nosotros somos la gente fuerte sin bíceps. Lo que representa las raíces. Esto es rapa que lo escuches cabeceando y dándote por las narices. Te lo dice el gincho, el quinquillero neto. Yo no hago esto por dinero, es por respeto. Me escuchan en Chile, en Argentina, en México, en todos los guetos. Es que a representar estoy dispuesto. Estoy dispuesto a representar el rap de todo el mundo. A representar los tigres y los vagamundos. Los cueros, las zorras del bajo mundo. Es que yo siempre me voy por lo profundo. Los tigre... Los tatuajes, eso es por mí. Eso no es de tigreaje. Aunque mucha gente te mira mal y dice, mira, eso es una vaina de Satanás. Pero eso no es una vaina de Satanás, na señora. Por mis tatuajes yo no sueno en la emisora. Pero bueno, sueno en los circuitos con todas las motoras. Me escuchan los tigres y las chapeadoras. Ay, dale pa' allá, tengo una mata en la cara. Y las mujeres, las mujeres de aquí. Improvísate, pal, con las chicas de aquí. Las sicarionas. Con las damas. Las damas. Yo sé que te encantan a ti las mujeres dominicanas. Me encantan las dominicanas, pero no las chapis. Prefiero irme al maco y mangar una popi. De esas que me lo dan gratis. Porque si no tengo que salir y buscar un macerati. Para impresionarla, darle una charla. Ella dice, lo tienes chiquito, del tamaño de chimbala. Y yo la digo, no, la tengo como el brazo de Pablo Pidi. Y tú lo sabes, en Madrid andan los buenos. No te voy a dar mucha luz, no voy a dar mucho dato. Yo he venido aquí, estamos en el sicariato. Tokicha no está mal. Seguro está con dos amigas haciendo vídeos con Olifan. Pa' Olifan, pa' su canal, para ganar dinero. Por eso ya no quiere coro con el quinquillero. Ay, Tokicha. La perversa, la perversa. La perversa, está bien. Es así que me pone a cien como un motor Suzuki trucao. Tú lo sabes, la veo y se me queda. El huevo doblado, parado de lado. Me lo dejo en la cintura cao. Como Goku cuando se ha atropellado. Improvisado y de todo. Seguimos. Ya tú chaves. ¿Qué es lo que? Fuego, fuego a la lata. Tú no descansas. No, no, tú sabes. Es que uno siempre anda en diligencia. Ay. Dale pa' allá, manegas. Que lo que tú dices. Dale pa' allá, manegas. Dale pa' allá. Oye. ¿Qué me importa a mí si me muero de una sobredosis? La droga todavía no me ha matado, pero casi. Por lo que consumo es que estoy en el chasis. Y así fue yo con lasis que se ven pilas de sesis. Yo robaba porque estaba pasando por una crisis. Pero eso cambió cuando comencé a hacer Isis. Hago atentados en el nombre de Dios como el Isis. Aquí vivimos como los morenos de la West Side. Take it easy que va quedando corriente. Con los cables cruzados y descompetadas de la mente. Desde que me salió primer diente. Por eso rapeo. Dale pa' allá. Se me olvida esa letra. Es demasiado antigua esto. Se te fueron las letras. Se me fue la letra esa. Demasi antigua. Está bien, está bien. Esa es vieja. Esa es muy vieja. Esa es con Lolo. La hice pa' allá, pa' España. Tú sabes. Quería meterla. Estaba tratando de acordarme, pero digo mierda. Acuérdate de la última letra que tú tengas. Vamos. Dale pa' allá. Ay. Dale pa' allá con la última letra. Ya tú, Chabelita. Esta no sé las últimas. Dale. No le pares que esto es tuyo aquí. Dice, oye, ey. Antes robaba pa' comprar droga y bebida. Y ahora cago rame. Sobra la droga sin la bebida. Me la está chupando una mega diva. Bárbara. Con ese penco culo hago todo lo que me pidas. Me ha cambiado la vida. Pero sigo siendo el que era el mismo quinquillero neto. Bajo perfil y el loquera. La única diferencia es el peso de mi cartera. Yo te dije que iba a hacerme rico. De cualquier manera, te enteras. Mangué una pinta con todos los pedales. Gracias a Bici One y los ultra mega universales. También son gente fuerte de los míos personales. Los que están activos apoyando en las redes sociales. Llegale. Se está anotando pila de apoyo. Pasé la edad del pavo y ahora estoy en la del pollo. Es que si no me droga no la follo. Tengo una chica vendiendo jachis y otra cortando los cogollos. ¿Qué chollo? Se está sintiendo la ginchomanía. En menos de un año he regao mi propia ideología. Las tipas bravas bajan en grupos de erogías. A nivel de sesos. Ya he cumplido todas mis fantasías. Dale papaya ya a tu chabelita. Quinquillero Neto. Ahora todo el mundo quiere coro con el Quinquillero. Después de que desgranemos DJ Scott, todo el mundo está activos. Con el Quinquillero. Gracias, hermano. A ti, Scott. Tú sabes. Estamos activos. República Dominicana es suyo. No, Bulto. Tú sabes. Estoy muy agradecido con el pueblo dominicano. Y en general con el latinoamericano entero. Porque tú sabes que esto lo ve pila de gente de para allá. Y no, Bulto. Estamos activos con toda la gente que apoya a DJ Scott. Nueva vaina. ¡Hincho!